Está el Pampa desde Dolores. ¡Pampa! Sí, pues yo sigo, obviamente, hablando Estisca y García. Yo recién los escuchaba. Y es distinto verlo desde otra mirada. Digo, yo lo escuchaba recién a Juan que decía está más que claro con la cantidad de videos y demás. ¿Cuánto hace que arrancó el alegato? 9 y media, más o menos. Pasó media hora y no escuché la palabra probado. Tenemos probado y nunca pasó. Fíjate. A ver, ¿cuál es el punto? No te entiendo, Pampa. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué voy a esto? El punto es todo lo que nosotros suponemos que vemos en el video lo tiene que probar la Fiscalía. Hasta el momento el fiscal García dijo, por ejemplo, no tenemos los medios porque quisiéramos tener y solo usamos la imaginación si se quiere. O sea, querés mandar a perpetua a 8 imputados usando la imaginación. En otro trazo dijo, el video está editado así porque lo editó un chico que hace fiestas. La verdad que si burlando no tiene un gran alegato, yo no creo que con estos fiscales se pueda llegar a una condena como la que el país quiere porque la verdad que hasta ahora es risueño lo que dice el fiscal. Sí, el dato, tal vez es normal en estos juicios, el dato de lo que hace Edita Fiesta, no lo entendí. A mí me llamó la atención. Me parece barato, no barato para las fiestas. Cuando pusimos al aire, poco serio. Cuando pusimos al aire justamente los alegatos de la Fiscalía nos miramos con Gustavo y a mí me dio como, dije, qué flojo, ¿no? Porque uno, digamos, aquellos que han presenciado algún juicio alguna vez o que están un poco en el tema, han escuchado que el alegato es con seguridad, con firmeza, vos no podés estar... Pero esto recién hablamos igual, ¿eh? Pero sos un fiscal, o sea, le quiero preguntar a Gustavo, ¿esto es común, no sabés escuchar así un fiscal hacer un alegato? Yo tuve la misma sensación, lo vi, la verdad, lo vi como en deble, los argumentos que tira, y la verdad que si yo estaría ahí en lugar de Toméi sería... Igual, perdón. Estaría mudo dejando que siga hablando así, ¿me explico o no? Sí, a ver... Es una opinión mía. Vamos a ver un poco los alegatos. A ver, ponelo, ponelo, por favor, esto está pasando ahora, en este momento, en Dolores. A ver. El cráneo fue lo que terminó ocasionando la muerte. Esto es, lo mataron entre todos, tal como lo habían previsto. De modo que no hubo una lesión mortal. Fue la acción conjunta de todas las lesiones contatadas las que provocaron el resultado de muerte. Vuelvo a repetir, es el fallo. 130.683, obtuve Carlos Arturo, fiscal ante el Tribunal de Calzación, recursos extraordinarios y inaplicabilidad de ley. Fallo del 19 de agosto de 2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bien, bien. Seguimos escuchando los alegatos. Lo vamos a sumar a Alejandro Fargi, que es perito forense, sociólogo y psicólogo. Ya estuvo con nosotros. Le agradecemos que nos haya esperado también. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, buen día. Es importante también saber su visión, porque de todo lo que estamos viendo, y se habla de un video editado y demás, como perito forense, usted, ¿a dónde va? ¿Cuál es la clave que me lleva a mí para decir esto pasó por esta manera? Más allá de lo que yo pueda poner en un video, en un alegato. Voy a tomar lo que dijo el doctor, que todos los adolescentes van, se extralimitan y se pelean. Pero no todos matan. ¿Por qué algunos matan y otros no matan? ¿Por qué? Porque los cuadros psicopatológicos son diferentes. En el caso de la neurosis, que todos somos más o menos neuróticos, tenemos sentimiento de culpa y pensamos antes de actuar. Si yo trompeo a un tipo y descargo esa pulsión agresiva que tengo, en un momento dado, aunque sea dos segundos de reflexión, y digo... Paro. Paro, porque si no, tengo familia, mi hijo me va a ver en cana, ¿qué va a hacer? Piensa en el futuro. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa y el otro no deja de ser un semejante. Un semejante es igual a mí. Lo odio, pero es un ser humano. Está bien. En el caso de la psicopatía, o de cuatro psicopáticos como estos chicos, no hay sentimiento de culpa porque no hay conciencia de enfermedad. Y no hay necesidad de castigo. Y no hay proyección de futuro. Lo que hay es una descarga agresiva, sin pensar en las consecuencias que va a haber. Entonces, espere, la diferencia es, pueden tomar alcohol, pueden consumir algún estupefaciente, pero eso desinhibe, pero el sentimiento de culpa, si está, está. De eso uno no puede escapar. En el caso de estos chicos, hay un componente que nadie nombró, y que es un odio racial. Porque a quién mataron, a un rubio, a un blanquito. Si hubiera estado un rubio blanquito de esa clase social, no sé si... Eso lo dijo la mamá, lo dijo la mamá todo el tiempo. Espere, déjame terminar. Me ciño a lo que dijeron. Es un negrito de mierda, caducó, lo llevamos como trofeo, y es evidente que la cabeza de Fernando era una pelota de rugby. Es el arma asesina. Si yo soy karateka, tengo prohibido pegar. Si soy boxeador, tengo prohibido pegar. Si soy rugby, tengo prohibido atacar. No, no hay una ley. Pero hay una ley ética. En el boxeo sí, en las artes marciales sí, en el rugby la verdad que no. Debería haber, ¿no?, una ley. Pero hay una pulsión agresiva que no todos pueden sublimar, o sea, transformarlo en otra cosa. En este caso, en este caso, mataron a un negrito y no pararon. No, pero doctor, una semana antes habían pegado de la misma manera a otro chico en la cabeza de esto. Se habló en todo Zárate. Y de hecho en un chat que muestran como prueba en el juicio por Fernando, hay un chico que lo muelen a trompadas y era un chico que también, digo, jugaba al rugby, era de Zárate, era un chico, como decís, blanquito, rubecito. Pero no importa si jugaba o no al rugby, porque entonces el rugby es malo y no hay que practicarlo. No se trata de eso. Por ahí sí existió esto de que se queden superiores. Eso sí, pero no... Porque están educados con valores diferentes. Sí, pero no sé si tiene que ver con el color de piel. Bueno, eso es... Tiene que ver con un componente social. Es el pensamiento de Alejandro. Es una visión general, digamos, una visión macro. Es una visión sociológica. Sí. ¿Es verdad? Lo dijo la madre. Pero también se articula con una visión psicopatológica. Está bien. Escúcheme, ninguno quiso someterse a un psicodiagnóstico. ¿Por qué? Raro. Es un derecho que tiene. Ya sabemos que es un derecho. Pero si quiero... Permito o no permito la producción de prueba. Está bien. Porque puede ir en contra de la defensa. Claro, pero si se hubieran sometido, ahí hubiera salido el perfil psicopatológico. Bien. Vamos a escuchar un poco los...